La 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 Stoproductions La 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 El Oscar La 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 Una La 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 Hoy me he dormido en clase, pensando en ti mi amor Me he dormido en clase, ya tu sabes mi amor Que yo me muero por ti, y ya tu lo sabes Mis compañeras dicen, que eres mucho para mi Y yo le digo que no Ya tu sabes mi amor, que yo te quiero mi amor Que yo te quiero Ya tu sabes mi amor, que yo te quiero mi amor Que yo te quiero Hoy me he dormido en clase, pensando en ti mi amor Me he dormido en clase, ya tu sabes mi amor Que yo me muero por ti, y ya tu lo sabes Mis compañeras dicen, que eres mucho para mi Y yo le digo que no Ya tu sabes mi amor, que yo te quiero mi amor Que yo me muero por ti, y ya tu sabes mi amor Que yo me muero por ti, y ya tu sabes mi amor Que yo te quiero Y ya tu sabes mi amor, que yo te quiero Gracias.